Doctora Francis Clarissa Puerto, directora del Instituto de Deportes de la Ciudad de Dictama. Se ha programado una rueda de prensa para el próximo sábado con motivo de uno de los eventos importantes que tendrá la ciudad en el 2017, Coldeportes en las regiones. Sí, buenos días César. Sí, para este sábado tenemos la gran visita de Coldeportes, donde nos acompañarán algunos directivos y funcionarios de Coldeportes Nacional, donde van a venir a socializar el gran evento que se llevará a cabo acá en la ciudad de Dictama del 4 al 7 de octubre, que el evento se denomina Coldeportes en las regiones por el desarrollo humano y la convivencia y la paz. Este es un evento que se está realizando a nivel nacional en diferentes departamentos, afortunadamente por la gestión que se realizó por parte de la alcaldía del Instituto de Deportes. Este año nos escogieron al departamento de Boyacá como sede de Duitama y este sábado vienen a hacernos la socialización, a mirar el escenario donde se va a realizar este evento, a contarnos cómo va a ser la metodología, el mecanismo, todo el tema de logística para este evento, todo lo necesario para que este evento salga bien. Y de todas maneras, este sábado vamos a contar con la presencia del doctor Miguel Ángel, gerente de Deportes, con la presencia de algunos alcaldes del departamento, el alcalde de nuestra ciudad. Si nos puede acompañar, pues sabemos que la agenda de él está muy apretada, tiene bastantes reuniones, pero la idea es tener acá a toda la comunidad deportiva para que ellos vengan, miren cómo va a ser este evento, para que nos apoyen, para que se inscriban y también así de esta manera empezar a divulgar y a promocionar este gran evento que se realizará acá en la ciudad de Duitama. ¿A qué hora es la rueda de prensa? La rueda de prensa se va a llevar a cabo a las nueve de la mañana acá en el Coliseo Mayor de la ciudad de Duitama. Hablemos acerca del evento propiamente dicho. ¿Quiénes pueden participar? Las personas que pueden participar en este evento son toda la comunidad deportiva, me refiero, a los clubes deportivos, escuelas de formación, instructores, entrenadores, a los estudiantes de educación física, a los deportistas de alto rendimiento, a los deportistas de supérate, a los, de todas maneras, a los presidentes de las juntas de acción comunal, a los coordinadores deportivos, a toda esta comunidad deportiva que nos está representando y que les gusta el deporte, que se quieren capacitar, porque vamos a tener varios temas en los que los van a capacitar y esto es lo que nos viene a contar con el deporte es el sábado y por eso los invito a que estén acá, no solo en la rueda de prensa, para también escuchar a los dolientes del deporte, a toda la comunidad deportiva que van a acompañarnos el sábado acá en el Coliseo Mayor. Contamos, doctora, con la visita de Independiente de Santa Fe, de cara a preparación a la Copa con Mebol Sudamericana. Qué bueno tener el equipo aquí en el estadio Cacique Tundama. Sí, señor, fuimos muy afortunados. El pasado martes nos llamaron para ver si podíamos prestar el escenario deportivo. Claro, aquí las puertas abiertas para todos estos grandes equipos profesionales y los clubes de acá, de la ciudad y demás equipos que necesiten tener acceso a nuestros escenarios deportivos de la ciudad. Y qué bueno contar con la presencia del equipo profesional de Santa Fe, ya que la otra semana se van a jugar a Ecuador y están en la pretemporada, donde se están escobando en la ciudad de Paipa, pero nuestros escenarios, como tenemos un gran escenario deportivo que es nuestro estadio, como en cuenta con una grama muy bien cuidada, entonces ellos están muy contentos de entrenar aquí en nuestro escenario deportivo. Dan las gracias al señor alcalde y a la comunidad de Uitama, que los ha recibido muy bien, con los brazos abiertos y con mucho respeto. Se cumple el torneo profesional de fútbol de salón, donde tenemos nuestro equipo Tundama FSC, un equipo de categoría que ha dado gran altura. Este sábado tenemos compromiso con un equipo de Cundinamarca. Sí señor, aquí nosotros como yo del municipio les dio la ficha a este gran equipo, este sábado se va a jugar contra el equipo de Cundinamarca y esperamos también contar con la presencia de toda la comunidad de Uitama para apoyar a nuestro gran equipo, ya que han sobresalido en los partidos, en los encuentros que se han desarrollado. Han viajado a Pitalito, han viajado a otras ciudades, donde están dando unos buenos resultados en cada uno de nuestros campeonatos. Así que los invitamos a todos a que acompañemos a este gran equipo este domingo. Bueno, permítame retomar con el tema de Cundeportes en las regiones, esta gran capacitación que se va a llevar a cabo en el mes de julio. ¿Quiénes vendrán por parte de Cundeportes a brindar esta jornada? Pues hasta el momento contamos con la presencia del director de fomento de Cundeportes, también contamos con la presencia del director de fomento de escuelas de formación y otros funcionarios de Cundeportes que nos acompañarán para la socialización de este evento. Doctora Francis, entonces finalmente la invitación para la rueda de prensa el próximo sábado. Sí, yo invito a todos, a los medios de comunicación, a toda la comunidad deportiva, a clubes deportivos, a las escuelas de formación, entrenadores, instructores, estudiantes, juntas de acción comunal, para que este sábado, aquí en el Coliseo Mayor, a las 9 de la mañana participen de esta socialización que nos va a hacer Cundeportes del evento, Cundeportes en las regiones, para que tengan conocimiento de lo que se va a desarrollar en el mes de octubre.